5 consejos para realizar compras con éxito. A continuación le ofrecemos 5 consejos para comprar con éxito cuando recién comienza. Consejo número 1. Al principio hay mucho que aprender sobre las compras con WIC, por lo que puede ser realmente útil ir de compras con alguien que sea un comprador experimentado en WIC. Pregúntale a un amigo o familiar que tenga experiencia que vaya de compras contigo. Y podrá mostrarle algunas cuestiones a tener en cuenta. Las primeras veces intenté comprar temprano o al final del día cuando la tienda no está ocupada. Consejo número 2. Como querrá comprar todos los alimentos de WIC todos los meses, es una buena idea verificar el saldo de su cuenta antes de ir de compras. Hay varias formas de verificar su saldo. Llame al número gratuito que figura en su tarjeta. Acceda a connectEBT.com. Mire su último recibo. Solicite al servicio de atención al cliente o al cajero una cuenta de saldo. Consulte la aplicación de WIC Shopper. Consejo número 3. La lista de beneficios de alimentos para la familia muestra los tipos y la cantidad de alimentos que pueden obtener cada mes. Utilice la guía de alimentos de WIC para elegir sus alimentos y planificar sus compras. Deberá hacer coincidir el detalle en la lista de su familia con las marcas en la guía de alimentos que querrá comprar. No todas las tiendas venden todas las marcas, pero pronto las conocerá en su tienda favorita. Consejo número 4. Mientras aprende qué alimentos puede obtener, es útil separar sus artículos de WIC de los artículos que no pertenecen a la categoría WIC en su carrito al momento de compra. Dado que algunas tiendas más pequeñas requieren que primero pague por sus alimentos de WIC, esto también será útil al momento de pagar. Consejo número 5. Seamos realistas. Las compras de WIC son complicadas al principio, pero estamos aquí para ayudarlo. El personal del servicio de atención al cliente donde compra puede ayudarlo a encontrar sus alimentos y a resolver cualquier dificultad que se le presente. El personal de WIC en su oficina local puede ayudarlo a comprender sus beneficios alimenticios. A continuación, mencionamos nuevamente los 5 consejos. Realice las compras con alguien que esté familiarizado con WIC. Verifique su saldo de alimentos antes de realizar una compra. Use su guía de alimentos para planificar. Separe los alimentos mientras compra. No dude en pedir ayuda. Usted puede. Aquí estamos para ayudarlo. En la web en cte.gov-dph-wic. Envíenos un correo electrónico a ctewic.ctgov.